Esta señorita venía conduciendo una motocicleta en sentido norte-sur impacta con otro vehículo que circulaba en sentido oeste-este en la parte de la puerta del lado del conductor trabaja la ambulancia en el lugar, traslada las dos partes al hospital de Santa Rosa luego la señorita de la moto es derivada a Cordos, al hospital Misericordia en horas de la tarde estuvimos en contacto con los familiares en donde nos manifestaban que si bien no corre riesgo de vida pero está demasiado golpeada, con fracturas en la cara, quebraduras en el fémur golpes internos, permanece allí internada en ese nosocomio ¿No circulaba con casco? No, en el momento el accidente no tenía casco protector ¿Cómo está la otra persona involucrada, la conductora del automóvil? La otra señora un par de horas nomás estuvo en la observación en el hospital después se llegó por acá por la sede policial, la parte judicial en donde prestó declaración está bien, digamos, con algunas escoriaciones en los brazos nada más ¿Fue muy fuerte el impacto? Aparentemente sí, en la forma que quedaron los vehículos y las abolladuras que tiene el auto ¿Las dos personas viajaban solas? Sí, solas, sin acompañante Muchísimas gracias No, a ustedes Gracias Gracias Gracias